El tequila es un licor elaborado a partir de los azúcares extraídos del agave. Una piña enorme que puede pesar hasta 100 kilos. A diario llegan 20 toneladas de piñas desde el campo, suficientes para hacer 5.600 botellas de tequila. Para su elaboración es necesaria la madre de todas las bodegas, 9.000 barricas de roble americano que le dan un sabor fantástico. ¿Cómo se hace el tequila de la piña de agave? ¿Cómo se hace el tequila de agave? Es un suelo volcánico bien drenado. Durante siglos, unos trabajadores llamados gimadores han sembrado y cosechado agave para elaborar tequila. Después de 7 años alcanzan más de 2 metros. Cada año en México se recolectan más de 300 millones de estas enormes plantas. La lluvia es su única fuente de agua y cuando tienen 7 años están listos para la cosecha. El fruto del agave está bajo tierra. Se llaman piñas, son grandes y plantarlas y sacarlas de la tierra es un trabajo agotador. Cuando el agave tiene la madurez y el contenido de azúcar adecuados, los cosechadores de agave o gimadores empiezan el trabajo. El agave se cosecha cuando tiene bastante azúcar, justo antes de que ponga todas sus energías en la floración. Los gimadores utilizan una herramienta afilada, similar a una pala llamada coa, diseñada especialmente para recoger las piñas. La coa atraviesa las espinosas hojas y luego ataca la base. Este martillo pesado golpea la coa, que atraviesa sus raíces duras como piedras. Pero el tequila no sale de las hojas. Estas pencas son solo las guardianas. El premio está en el interior. La cuchilla se lima frecuentemente para mantenerla afilada y así los operarios pueden eliminar la mayoría de las hojas de la piña que le dan un sabor amargo. Un buen gimador corta 150 piñas al día. Los gimadores que trabajan en este campo cosechan entre 300.000 y 400.000 piñas al año. Y algunas de estas grandes piñas producirán hasta 12 botellas de tequila. Son muchas margaritas. El tequila destilado de esta cosecha será de la máxima calidad, elaborado con un 100% de zumo de agave. Los gimadores cortan un trozo pequeño y miden el contenido de almidón de la cosecha. Solo si el valor se considera suficiente, se envía la piña del agave a la destilería. Este es el corazón de la planta. Y estos monstruos pueden pesar más de 100 kilos. Las mulas soportan estas pesadas cargas. Estos animales de carga no solo son increíblemente fuertes, sino que están también entrenados, que incluso conocen el camino hacia los camiones que transportan las valiosas piñas a la destilería. Las piñas se cargan en camiones. El tequila auténtico solo se puede fabricar en cinco estados mexicanos. En la destilería Don Julio, en el pueblo de Atotonilco, están esperando una entrega. A diario llegan 20 toneladas de piñas desde el campo, suficientes para hacer 5600 botellas de tequila. Se marcan con los datos del campo donde se cultivaron, por lo que una botella de tequila se puede rastrear hasta su origen. Pero son demasiado grandes para procesarlas. Se necesitan varios hombres con hachas y mucho sudor, para cortar el agave en los trozos necesarios para hacer tequila de sabor consistente. Los operarios utilizan unas pequeñas hachas especiales, para cortar las enormes piñas y hacerlas más manejables para la cocción. Pero hace falta algo más que cortarlos en trozos. Tienen que retirar la parte superior, de donde surgen los nuevos brotes, ya que esto podría darle al tequila un sabor amargo. Las piñas recién cosechadas inician el proceso que las convertirá en el tequila perfecto para nuestra margarita. Cuando las piñas troceadas entran en la planta de procesamiento, están llenas de almidón. El siguiente reto es convertir ese almidón en azúcar. Una vez que los trabajadores cortan las piñas en pedazos más pequeños, los meten en los grandes hornos de ladrillos, donde se cuece al vapor durante 79 horas. La cocción convierte el almidón del agave en azúcar. En cada horno caben unas 20 toneladas. En total 18 enormes hornos funcionan las 24 horas, cocinando 20 toneladas de piñas. Dentro, las piñas se bañan en vapor a 90 grados centígrados. Después de tres días, ya están listos para salir. Lo que antes era una fruta muy blanca y dura, ahora ha adquirido un color madera y es muy blanda y pegajosa. Durante el proceso, la carne se ablanda y el color pasa de blanco a marrón rojizo. Los jugosos trozos salen de los hornos y caen en una picadora, que gira para cortar la fruta en largas fibras delgadas. Las trituradoras exprimen los trozos de piña, hasta que sueltan hasta la última gota de jugo. Estas fibras salen sobre una cinta transportadora. Incluso se lavan las fibras trituradas, para que no les quede nada de azúcar. El jugo es tan dulce que se conoce como aguamiel. Las fibras se colocan en una poza, donde otro operario las recoge con una horquilla, y las coloca en el camino de una enorme rueda de piedra llamada taona. La rueda de la taona gira y aplasta las fibras, para extraer el valioso néctar del agave. Este río azucarado fluye por un laberinto de tuberías hasta una serie de cubas. La taona es similar a la que usaban los conquistadores españoles, cuando empezaron a destilar tequila en el año 1500, después de acabar con el suministro de aguardiente. La piedra libera el jugo y la fibra lo reabsorbe convirtiéndolo en una masa. Después de una buena molienda, tanto el jugo como las fibras se vierten en un tanque de fermentación. Se necesitan dos horas de triturado para extraer todo el jugo. Este llega por unas tuberías hasta unos tanques de madera, donde se le añade levadura, que provoca la fermentación, un proceso en el que el azúcar se transforma en alcohol. Es el momento de añadir ese poderoso microorganismo, clave en todas las fermentaciones, la levadura. Pero esta no es levadura común. Es de la variedad secreta de Don Julio. La levadura se multiplica rápidamente, terminando con el azúcar y produciendo alcohol y dióxido de carbono. En 30 horas, la mayor parte del azúcar del jugo de agave se ha convertido en alcohol. Tras 72 horas de fermentación, la pulpa y los jugos fermentados tienen un sabor ácido, y el aroma se percibe en el aire. El contenido fermentado se traspasa a pequeños alambiques de cobre. Dentro de estos, el alcohol se evapora, y el vapor se condensa en un líquido más potente. El líquido se calienta y se enfría en varios tanques, hasta que se obtiene un vapor condensado. Y el resultado es tequila. En esta fase, esta bebida súper fuerte es probada por el maestro destilador. Tiene buen sabor, pero demasiado fuerte para ponerlo a la venta. De esta forma, le añaden agua para reducir el contenido de alcohol a un 40%. Para eliminar el alcohol, el equipo destila las dos masas fermentadas por separado en grandes alambiques. Después sale de la fábrica cargado en camiones cisterna. El alcohol está lejos de desarrollar el sabor pleno del tequila. A 6 kilómetros de distancia, llega al almacén de Don Julio, para ocupar su lugar en su bodega de barricas, la madre de todas las bodegas. Está formada por 9000 barricas de roble blanco americano, rociadas con humidificadores para evitar que se sequen y que el tequila del interior se evapore. El mejor Don Julio permanece aquí hasta 5 años, madurando y obteniendo un sabor fantástico. Para obtener una bebida un poco más compleja, envejecen el tequila en barricas de roble durante dos meses o más, dependiendo de la calidad. Durante el envejecido, el tequila se empapa del sabor de la madera. El último lote está listo para el embotellado. Pero primero, el equipo necesita tomarse un trago para comprobar su calidad. Este lote aprueba con una nota muy alta y el embotellado puede empezar. El tequila ya está listo para beber, así que va hacia la zona de embotellado. Con las botellas colocadas boca abajo en un soporte giratorio, se rocía el interior con un poco de tequila para un enjuagado rápido. Se pueden rellenar 15000 botellas al día. Limpiarlas con alcohol garantiza que no haya nada desagradable en el fondo. Un control de calidad final y después cada botella se enumera, para poder rastrear el tequila hasta la destilería donde se hizo. De esta fábrica salen anualmente 420.000 cajas de tequila y se envían a más de 40 países distribuidos por todo el mundo. Si quieres saber cómo se hace el whisky, tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Dale like al video si te ha gustado y compártelo con otra persona que le pueda interesar. Además suscríbete a este canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo. Un saludo. Chau. Chau.